¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están chicas y chicos? ¡Saludos, saluditos! Espero se encuentren súper bien al momento de ver este video. Yo le doy la bienvenida a un videíto más aquí en Horrando con Marielis. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a este canal. Es completamente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que así no te pierdas en ninguno de mis videos. Por aquí estamos en la tienda de Family Dólar en compartirles algunas ofertas que puedes realizar solamente el día sábado 15 de junio. Así que vamos a comenzar rápidamente por aquí con las ideas de compras utilizando cupones digitales de la aplicación de Family Dólar. Por aquí vamos a estar escogiendo lo que sería un game o un tie de $9.95. Cualquiera de los dos que te quieras llevar, tenemos un cupón digital de $3. También por aquí voy a estar agregando lo que sería un Glade. De los que tienen el precio de $12. Tenemos un cupón digital de $4. Y vamos a estar agregando Glade que tiene el precio de $3.50. Y tenemos un cupón digital de $2.50. Así que serían estos tres productos, los dos productos de Glade y el Gain. Se me hace un total de $25.45. Vamos a descontar cupón de $5.25. Descontamos cupón de $3.00 para el Gain o el TIE, lo que te quieras llevar. Descontamos cupón de $2.50. Y descontamos cupón de $4.00. Así que vamos a estar pagando $10.95 más los impuestos. Por aquí te muestro los cupones a utilizar y los cupones solamente se utilizan una sola vez por cuenta. Si quieres realizar más de una transacción, pues tienes que realizarlo en diferentes cuentas. Otra oferta que te quiero compartir por aquí sería agregando los productos del Gain, pero los que tienen el precio de $7.50. Nos vamos a estar llevando lo que sería un Gain detergente líquido o un Gain Flix. Y vamos a estar agregando lo que sería un Gain softener, Gain fibers, las toallitas de la secadora. Lo que te quieras llevar de $7.50. Y vamos a estar agregando lo que sería un Purex con el precio de $10.00. Tenemos un cupón digital de $2.00 para el Purex. Así que por estos tres productos se me hace un total de $25.00. Vamos a descontar cupón de $5.25. Vamos a descontar cupón de $2.00 para el Softener. Vamos a descontar cupón de $2.00 para el Purex. Y cupón de $2.00 para el Gain. Así que después de aplicar los cupones pagamos $14.00 más los impuestos. Otra oferta que te quiero compartir por aquí, otra opción de compra, sería agregando estos Downy Unstoppable. Que tiene precio de $11.25. Nos vamos a estar llevando la cantidad de dos. Por los dos sería un total de $22.50. Utilizamos cupón de $6.00 de descuento en dos. Y voy a estar agregando $3.50. Lo que sería el Gain. Tenemos cupón de $2.50. Se me hace un total de $26.00. Descontamos cupón de $5.25. $6.00 y $2.50. Pagamos $12.50 más los impuestos por los dos Downy y el Glade. Otra opción de compra que te comparto por aquí, si es que ustedes todavía tienen los cupones para el Mr. Clean. De $9.00, cupón de $3.00. Glade de $3.50, cupón de $2.50. Agregamos el Fabrice de $3.25, cupón de $2.30. Y agregamos lo que sería el detergente de Gain. O Time de $9.95, cupón de $3.00. Se me hace un total de $25.70. Descontamos cupón de $5.25, $2.50 para Glade, $2.30, $3.00 y $3.00. Así que pagamos $9.90 más los impuestos. Nos estuvieron enviando un cupón para los productos del Dove de $5.00 de descuento en dos. Esto califica para Body Wash o califica para los Shampoo o Acondicionador del Dove de $6.50. Y voy a estar agregando $5.25, lo que sería unos jabones de barra. Tenemos cupón digital de $1.50. Vamos a ver si es que esta oferta no funciona el día sábado. La voy a estar tratando. Ya que tenemos el cupón de gastas $15.00, se te descuentan $5.00, que lo vamos a estar combinando con el cupón de $5.00 en $25.00. Y como les mencioné, serían los dos Shampoo de $6.50, $5.25 y $9.95, lo que sería $7.50, lo que sería el Gain. $7.50, cupón de dos. Se me hace un total de $25.75, menos cupón de $5.25, $5.15, $5.00, $1.50 y $2.00. Pagamos $7.25.00 más los impuestos. La segunda opción de compra sería llevándonos los Body Wash de $7.50 por dos. Es un total de $15.00. Perfectamente para el cupón de gastas $15.00, se te descuentan $5.00, $5.00 de descuento en dos. Y $6.00, lo que sería. No, mi chicas, aquí me equivoqué. No vamos a estar agregando el Missy Clean, porque el Missy Clean cuesta $6.00 y no llegamos a los $25.00. Así que voy a estar agregando lo que sería el Gain, en vez de el Missy Clean. $7.50. Se me hace un total de $26.00, menos cupón de $5.25, $5.00, $5.00, $5.00, $2.00, $2.00. Así que si se aplican todos los cupones por esta oferta, vamos a estar pagando $6.50.00 más los impuestos. Seguimos por aquí con otra oferta. Sería agregando nuevamente el Gain de $9.95, cupón de $3.00, dos servilletas con el precio de $5.95, cupón de $2.90 de descuento, Glade de $3.50. Se me hace un total de $25.35, menos cupón de $5.25, $3.00 para Gain, $2.90 para las servilletas y $2.50 para el Glade. Así que después de aplicar los cupones por esta oferta, vamos a estar pagando $11.95 más los impuestos. Otra opción de compras que te comparto por aquí sería agregando detergente del Hummer Hummer que tiene un precio de $12.50. Tenemos un cupón digital de $3.00. También vamos a estar agregando otro detergente de Hummer Hummer que está en especial a $8.00. Tenemos un cupón digital de $2.00. Voy a estar agregando por aquí lo que sería el jabón del Dove con el precio de $5.25, cupón de $1.50. Vamos a llevarnos los Hummer Hummer que tengan más cantidad por el mismo precio. Entonces se me hace un total de $25.75, menos cupón de $5.25, $3.00, $2.00 y $1.50. Vamos a estar pagando por esta oferta $14.25 más los impuestos. Por aquí otra oferta que te comparto sería agregando $8.00 el Hummer Hummer y $9.95 lo que sería el Gain. Voy a estar agregando lo que serían $6.00 el Mr. Clean y $3.50. Se me hace un total de $27.45, menos cupón de $5.25, $2.00, $2.00, $2.00 y $2.50. Así que después de aplicar todos los cupones por esta oferta vamos a estar pagando $12.95 más los impuestos. Y por aquí una última opción de compras, estoy agregando este Snuggle con el precio de $8.50. Tenemos un cupón digital de $2.00, agregamos lo que sería el detergente del Gain de $9.95 y agregamos lo que serían $7.50 del Gain. En esos tres productos se me hace un total de $25.95, menos cupón de $5.00, $2.00, $2.00, $3.00 y $2.00. Pagamos $13.95 más los impuestos.